El resultado extraoficial, repetimos, extraoficial de lo que ha dejado este rally de Laguna Blanca y Punta Arenas. La primera ubicación en la categoría D fue para Matías Villarroel y Joaquín Pereira con 1 hora 54 minutos 30 segundos 5 décimas. La segunda ubicación para Nicolás Zenkoich con Juan Barrientos, 1 hora 55 minutos 41 segundos 5 décimas. El tercer lugar para Nicolás Ruiz e Ignacio Paz con 1 hora 58 minutos 39 segundos. El cuarto lugar para Juan Ojeda con Fernando Peña con 2 horas 25 minutos 22 segundos 8 décimas. Gana la categoría D el piloto argentino Matías Villarroel. Carnespampa Grande, la mejor carne magallánica a tu mesa con Carnespampa Grande. Estamos en Avenida España, esquina Piloto Pardo con un cómodo estacionamiento y la atención de personal con trayectoria y oficio. Manejamos un alto estándar en calidad como la familia magallánica lo desea. Carnespampa Grande es mucho más que una carnicería. Contamos con todos los cortes, pero también tenemos nuestra propia selección de cortes premium que harán de tu preparación un momento único. Carnespampa Grande, tradición en sabor de nuestra tierra. Más rico, más fresco y mejor en Carnespampa Grande. Avenida España, 0480, esquina Piloto Pardo. Clasificamos el total del resultado con 19 pruebas especiales para la categoría E. El ganador fue Jorge Guit con Iván Barticevic con un tiempo de 1 hora 52 minutos 58 segundos 7 décimas. La segunda ubicación para Danilo Guit con Nicolás Veros, 1 hora 54 minutos 31 segundos 0 centésimas. La tercera ubicación para Vicente Bilicic con Sebastián Álvarez, 1 hora 54 minutos 42 segundos 9 décimas. El cuarto puesto para el debutante Cristian Mamo Asensio con el Nico Alarcón, 1 hora 57 minutos 54 segundos 8 décimas. El ganador del rally en la categoría E se llama Jorge Guit. Crossur con 6 sucursales en la región de Magallanes, líder en la venta de materiales de construcción, RTE y productos para lograr además en Sincasur con los fabricantes de perfiles galvanizados y cubierta de Sincalum. Todo a medida del cliente. No olviden visitarnos en nuestra tienda virtual Zona Franca con más de 2.000 productos a elegir. Crossur, 30 años de unos clientes construyendo soluciones. El abrazo enorme para el binomio de José Antonio Barría y Janina Barría de la categoría F que llegaron desde Toluín con 2 horas 2 minutos 26 segundos 3 décimas. Se llevan la categoría F hasta Toluín. Madera San Vicente es el lugar ideal para la compra de madera para su bifines y necesidades. Madera San Vicente en el barrio industrial de Punta Arena, sitio 3. Somos el mayor fabricante de pellets del sur de Chile con unas materias primas de la mejor calidad y elaboración de pellets de lenga y mucho más. Madera San Vicente, el acerradero de la Patagonia. Saluda a público y participantes de esta fiesta del rally en las comunidades de la Bufra Blanca y Punta Arena. La categoría G clasificamos la Super 2000, la categoría más rápida de la Patagonia en este máster de pilotos de tracción simple en la Patagonia. El primer lugar es para Jacob Masle con Gabriel Díaz. Tiempo total de 1 hora 43 minutos 43 segundos 8 décimas. La segunda ubicación fue para Cristóbal Masle con Alan Bicic. 1 hora 44 minutos 36 segundos 4 décimas. El tercer puesto es para Fito Dubro con Francisco Greloic. 1 hora 46 minutos 36 segundos 8 décimas. Y el cuarto puesto es para el Pato Sánchez con Facundo Page con 1 hora 50 minutos 1 segundo 4 décimas. Gana el rally nuevamente. Gana nuevamente. Gana nuevamente. El piloto del HK Motorsport, Jacob Masle. HK Motorsport, forjando el rally en la Patagonia en HK Motorsport, cierra un nuevo año deportivo y quiere agradecer a todos por su gran apoyo en cada una de las competencias que enfrentamos en el año 2023, especialmente en un nuevo triunfo de nuestro equipo en el gran premio de la hermandad. HK Motorsport. En Parca y Punta Arena nos invitamos a hacer parte de nuestra comunidad en redes sociales. Encuéntranos como HK Motorsport Oficial. Disfruta de un rally seguro. Cuidemos el rally HK Motorsport, forjando el rally en la Patagonia. Bien, gracias a todos. Gracias de verdad. Gracias infinitas. Gracias a Julio Molina que nos pasa. Dejá un saludo. Que saluda a los ganadores. Llegó el momento de la despedida. Los resultados que hemos entregado son extraoficiales. Y en programas de hileros. Y a través de las plataformas sociales. Y en todo lo que vendrá, vamos a seguir entregando lo oficial que nos entregue la organización. Empezamos el día viernes a eso de las 5 de la tarde. Todos los días después, muy temprano, a las 7.30 ya estábamos al aire. Y bueno, hoy estamos cerrando a las 19.20. Llevamos exactamente 12 horas al aire el día de hoy. Y queremos agradecer su sintonía, su apoyo, sus mensajes. Todo, la verdad. No ha sido fácil trabajar además con falta de señal de teléfono. Solo a través de señal satelital de internet. La verdad que ha sido un trabajo ardo. Quiero agradecer a Enrique Avello, a Chito Velázquez, a Carlos Marchand, a Joaquín Aguilar, a Francisco Llarzo. Por supuesto que a TechService PC, que está a cargo de las redes sociales, que está todo el año apañando y empujando al equipo de Patagonia Racing. Al equipo de Patagonia Racing, que si bien no está íntegro hoy, es parte fundamental todo el año de poder fomentar e incentivar. Gracias. 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 Gracias.